Gladys Aigas Inca Production LLC Internacional Presenta Presenta por primera vez en Connecticut, Estados Unidos Un concierto de primer nivel Con el más emocionado del ford ¡Glor! Su impresionante trayectoria Lo precede Llega el Internacional Guanuqueño de ¡Por qué soy pobre! ¡Migel Salas y la Agrupación Perú! ¡Sí! ¡Migel Salas cantando y tocando sus mejores éxitos del momento! ¡Ex-cluso! ¿Qué me habrás hecho tú para tenerte así? ¿Qué me habrás hecho tú? ¡Migel Salas! ¡El Príncipe del Larpa! ¡Por primera vez en los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Y para toda la colonia peruana en Connecticut! Este domingo 20 de octubre desde las 2 de la tarde En el local Celebration of Hartford 673 Park Street Hartford, Connecticut 0616 ¡Si te vuelves enamorado! ¡Migel Salas! ¡El embajador de nuestra música peruana en el mundo! ¡Y su Agrupación Perú! ¡Exclusivo! ¡Oye! Además, presentando sus primicias, llega la voz encantadora del Perú, Ruth Marivelli ¡Sí! ¡Ruth Marivelli! ¡La próxima me dice que sí! ¡Cumbia y Sabor para ti! ¡Con Alex Velázquez! ¡Ex Néctar! ¡Prepárate! ¡Si se rompió! ¡Si se rompió! ¡Oye! ¡Ala! Este domingo 20 de octubre, informes y reservas al 208-309-0470 O al 347-239-5403 ¡Será algo inolvidable! ¡Garantiza y produce! Inca Production, LLC Internacional